¡Holi! ¿Soyos amigos? ¿Cómo están? Yo con esta gorra canchera Me la puse así porque hoy es un video traído de los 90. Así que nada, para no desentonar, me puse esta gorra que me hace ver como un viejo más trolo Yo nunca la usé así, ¿vale? Quiero decir, en los 90, nada, era tan pobre que ni siquiera usaba gorra. Así me da heladero Así atrás, me da muy pendeviejo. Así, soy el chico bazooka Me presento, para los que no me conocen, soy yo Martina, tu bella amiga. Vamos con esa intro marginal ¡Alberta! Deja que tu macho duerme, deja de escribirme la concha que te parió ¡Alberta! Hoy vamos a hablar de Jessica Simpson, un video que me han pedido Señora, nadie le pidió este video. ¡Bueno, bueno! No, pero posta, ¿se acuerdan que en el video de Ana Nicole Smith? ¡Ana Nicole! Pregunté si querían que hiciera un video de Jessica Simpson y mucha gente me dijo que sí. Y que todos la conocían, incluso gente que tiene 20 años Así que, ahora nos hagan los ¡Ay, quién es Jessica Simpson! ¡Googlen! Hubo un momento en la historia onda en el año 98, donde se pusieron de moda las cantantes pop. Todo esto lo trajo Britney y Cristina. Ellas fueron las dos como que abrieron las puertas. Tipo, fueron los Moisés de los Trollos. Ahora, detrás de ellas vinieron otras que también querían llegar a ese estatus, pero no llegaron a nada. Una de esas fue Jessica Simpson que también había audicionado para The Mickey Mouse Club. ¿Se acuerdan? Este programa de tele que era como festilindo versión yankee de donde salieron grandes estrellas. En Argentina salió Florencia Peña, Pablito Ruiz, Lorena, Paola. Y en Estados Unidos salió Britney, Cristina, Justin, Ryan Gosling, que no sé quién es, pero todo el mundo lo menciona. Como que tipo que es... No, bueno, nadie más. Y Jessica Simpson. Jessica Simpson no salió de ahí en realidad. Pero fue al casting y no quedó porque en el momento... Ay, ¿por qué tengo toda esta información? Seguiré. No, es que me escuché cuatro podcasts sobre Jessica Simpson porque ella publicó un libro, que yo no lo leí, pero escuché cuatro horas de un podcast hablando del libro que es como haber leído el libro de Jessica Simpson. Ella sacó una autobiografía que se llama Open Book, donde cuenta su adicción al alcohol, todos los problemas que tuvo, cómo le pegó ser siempre la sombra a Britney Spears y todo eso. Y yo no sabía que ella había audicionado para Mickey Mouse Club. Y pasó todas las tandas hasta que la última audición era que cada uno tenía que pasar y hacer su performance entera, tipo, cantar y bailar a la vez. Britney, época buena, te hacía unas coreos que te caías de culo. La voz, medio como baby voice, pero vieron que igual en una voz que a mí me parece súper agradable. Britney para mí canta re bien. Después de Britney pasó Cristina Aguilera y después de Cristina Jessica. No, no, imaginate que vos seas Jessica Simpson y que antes de vos pase Cristina Aguilera. ¿Con qué cara te paras a un escenario y cantás? Dejame pasar después de Britney, que baila re bien, pero bueno, en vos estamos ahí. Creo que paso yo cantando el tipo de You y también quedo, ¿eh? Arre que no. Ya ahí ella venía medio vapuleada con el tema de la sombra de Britney Spears porque claro quedó Britney y ella no. El caso que después, tipo en el año 98, todas firman contrato. Britney con una discográfica que la quiere como más, tipo, virgen, que cante pop, pero no, virgen. Cristina Aguilera firma con otra discográfica que la quiere cantando pop, pero más putona. Y Jessica Simpson va a otra discográfica donde dicen, bueno, ¿cómo la vendemos a esta chica? Porque si la hacemos cantar pop y ser virgen, ya tenemos a Britney. Si queremos que cante pop y vestirla medio putona, ya tenemos a Cristina Aguilera. Entonces, ¿en dónde la metemos? Y la pusieron tipo Whitney Houston, onda a cantar balada. Ella medio que tenía una voz como así de pegar gritos. Entonces daba como una Cristina Aguilera, pero más balada, no tan pop así como Britney. Y lanza su primer singla que es I wanna love you forever. Canción que yo sí la he cantado a los gritos. Voy a poner acá el video y voy a cantar yo para que no me juegan con el copyright. I wanna love you forever, forever. Y ahí se venía un grito que te dejaba medio como... Porque además el tema que el grito de Jessica Simpson no era como el grito de Cristina Aguilera. Cristina medio que te dabas cuenta que tenía la voz para el grito. Jessica es como que medio que cuando pegaba el grito vos te quedabas con la cara esa del meme del señor. Ese que está así. Esta canción si bien rankea alto en los charts, no llega ni en pedo al éxito de Cristina Aguilera y Britney Spears. Entonces ahí la discográfica le empieza a decir, bueno, Jessica. Y saca el segundo disco, Irresistible, ya con otra imagen, mucho más Britney. Ahí empieza a bailar con coreos, cosa que en el primer disco no hacía. El video todo futurista. ¿Se acuerdan que era la típica estética del año 2000? Tipo todo como medio pantalla verde, autos que vuelan, mucho helicóptero y mucho ninja. Este disco no sé por qué tenía como ninjas. Jessica Simpson medio en pelotas, cantando una canción que para mí es tipo irresistible. Amo, pero no tuvo nada de éxito. ¿Pueden creer que tuvo la mala suerte que justo ahí Bin Laden estroló el avión contra las torres gemelas? Pasaron muchas cosas, ninguna de ellas es buena. Te miraron los elefantes, Jessica. Imaginate que vos saques tu disco. Además es un disco que le habían puesto toda la torta porque fue como tipo con esto Jessica la rompe. El día que lo saca, Bin Laden dice, Jessica, chupame el orto. Y ahí se cagó todo, se cagó todo lo de todas las personas en realidad. Cualquier cantante que sacara un disco justo en ese momento era como, bueno, qué mala puntería, ¿no? Lo hubiese retrasado un poco. Lo que pasa es que claro, Jessica no sabía. Ella sacó el disco y tipo, no fue el día que lo sacó, pero onda al muy poco tiempo, tipo a las semanas, ahí se estrella el avión. Y justo ahí ella sacó el segundo shingle, el little bit, otro temazo. El videoclip, polémico. Pantalla verde, pero ya pantalla verde como medio de tonation, ¿eh? Se nota que ahí no había el mismo presupuesto que en Irresistible. Ella además tenía una forma muy rara de cantar que movía la boca raro. Era como muy exagerado, como, a little more time, a little less spring. Cantaba como muy, ay no sé, acababa estoy haciendo como el orto. Pero ella movía muy la boca así, como que se ve que le decían a Jessica tipo, hace medio putona. Y ella pensaba como, vieron que hay muchas mujeres que lo hacen muy estereotipado. Tipo que, señora no es tan así, un poco más discreto. Es como, a perinca, ¿sabes? Hoy les voy a hacer gachocolulita. Por otro lado, la letra de Irresistible era muy zarpada. Ustedes piensan que Jessica era virgen, venía de una familia muy religiosa. Y ella además hablaba de que estaba guardando su virginidad para el matrimonio. ¿Vieron que en Estados Unidos tienen ese mambo de guardar la virginidad para el matrimonio? Que es una locura. En Argentina, por suerte, eso no lo tenemos. Y la letra de Irresistible es tremenda. Miren, se las voy a leer un poco. Esto es lo que le hacía encantar a ella. Sé que se supone que lo tengo que hacer esperar. Hacerle pensar que me gusta la cacería, pero no puedo parar de tirarle leña al fuego. Sé que se supone que tengo que decir no, pero él es irresistible. ¿Que le chupe la pija? Bueno. Apenas puedo respirar, es más que algo físico. Más profundo que algo espiritual. Ay, me canto esas letras cuando más... ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, es una letra que habla de coger, chicos. Debería decirle que no, pero no puedo aguantar, ese chico me calienta. Y Jessica hoy dice como... Me incomodaba cantar esa canción, pero en la discográfica me decían que la tenía que cantar, que era lo que vendía. Y uno se pone a pensar muchas veces, bueno, pero ¿para qué lo hiciste? El tema es este, chicos. A ver, si vos tenés la oportunidad de tu vida, con lo que cuesta encontrar oportunidades en el mundo del entretenimiento, que todos quieren llegar a pegarla, a estar ahí, a que todos te vean. Entonces, si a vos te dan el acceso a decir, bueno, che, vos podés llegar, pero tenés que cantar esto. Que la letra, obvio que hoy en día esto es una pelotudez, ¿no? Pero estamos hablando del año 2000 y de una persona que venía de una familia muy religiosa y que además cuidaba mucho el tema de la virginidad. O sea, a ella esto le significaba mucho. Entonces, si por un lado vos tenés todos tus valores, pero después te ponen una torta de guita y te dicen, mira, vamos a ser súper famosa, pero tenés que cantar esto. Es difícil, o sea, creo que todos aceptaríamos. Sobre todo estamos hablando de, tipo, no es que le estén proponiendo, te pago un millón de dólares y matás a alguien, ¿eh? Es bueno, te pago un millón de dólares y cantás que bueno, que ay, soy virgen. Te quiero decir que no, pero a la vez sí, pues, virgen pero puta. Porque esa era la imagen que querían para Jessica, era virgen puta. Como señor, no se puede hacer las cosas a la vez, o sos virgen o sos puta. Pongámonos de acuerdo, maldita, o sea, no es Britney y Cristina, es Britney o Cristina. Si sumamos a Britney y Cristina y le hacemos una, es un viejo loco, es Jessica Simpson. De ninguna forma eso va a pegar. Dale like al video, comentalo y suscríbete al canal. Te quiero mucho. Amores. Jessica ahí ya cuesta abajo. Estaba saliendo con Nick Lachey, este chabón de la banda 98 Degrees. En Argentina el grupo no fue muy exitoso, en Estados Unidos creo que fue una banda menor. Como que eran conocidos, pero nunca llegaron al estatus de Backstreet Boys o NSYNC. Ahora Nick estaba a esos labios, por favor, se partía. Pero yo cuando lo veía pensaba, este hombre, ¿qué se debe sentirse así de perfecto? No lo sé, no lo sé. Se conocen, se enamoran, se casan. Y ella le dice, pongamos un pronuncial, porque en ese momento Nick estaba mucho más arriba, que Jessica tenía mucha más plata. Y Nick le dice, no, no te preocupes, tipo, esto es para toda la vida. Chicos, no hagan eso, nada es para toda la vida. Si algo hemos aprendido es que nada es para toda la vida. Y cada vez que uno dice esto es para toda la vida, la cagamos, porque a los dos ya los estamos separando. Se casan, ahí era la época de los reality shows, ellos aceptan hacer uno que se llama Newlyweds, recién casados. Porque la idea era que la carrera de Nick explotara. Porque Nick se quería hacer solista, entonces le venía muy bien eso para separarse un poco del grupo. ¿Qué generó esto? Lo opuesto. La carrera de Nick se hundió y la carrera de Jessica explotó. El tema es a qué costo. En ese reality show la hacían quedar a Jessica como una boluda. Hay una imagen que todo el mundo que vio esta realidad recuerda, que es Jessica comiendo un atún y diciendo, esto es pollo o atún. ¿Es pollo que tengo o es pollo? Porque la marca del atún era chicken of the sea, pollo del mar. Pero pollo del mar se entiende que no es un pollo que está en el mar, señora. O sea hasta yo, mira que yo soy bastante idiota, eh. Y además era la marca, tipo chicken of the sea. Y Nick la mira y además es como dale, tipo si sabes que me estoy equivocando, no me vas a quedar como una boluda frente a todo el mundo. Porque además también hay una realidad que es, ¿la podemos considerar a Jessica una boluda? Si vos tenés cámaras que están filmando las 24 horas, ¿no? Decís pelotudeces. O sea, ¿cuántas pelotudeces hicimos nosotros en un día? El tema es que no tenemos cámaras que no filmen. Yo cuando me mando una burrada, salvo que esté, tipo, haciendo un video, nadie se entera. Incluso cuando estoy haciendo videos, ¿saben las cosas que yo edito o que digo en video? Que después cuando estoy editando digo, mmm. En ese momento Jessica y Nick tenían cámaras las 24 horas. Encontraron a este personaje de hacerla quedar a Jessica como una boluda porque daba rating y lo explotaron al máximo. Ahí por primera vez Jessica tiene éxito como cantante. Porque saca un tercer disco que se llama In His Skin, creo. Con una canción, With You, que para mí me parece, no me parece, no me gusta. A mí me gustaba la Jessica del pop. Lo que pasa es que a Jessica del pop a ella no le gustaba hacer esa música. Piensen que venía de una crianza en música country, música cristiana. Entonces la obligaron a cantar pop porque era lo que vendía, pero no era lo que a ella le gustaba. Entonces este disco a mí no me gusta, pero para ella fue como el primer disco donde se sintió más cómoda. Y la rompió, vendió como 3 millones en Estados Unidos, creo que 7 millones a nivel mundial. Y mega millonaria. De repente creció mucho más que Nick a nivel económico. Llega el divorcio y Jessica pensó la concha de mi hermana. ¿Por qué no habré firmado ese prenupcial? Le tuvo que pagar 12 millones de dólares. Ella ahora recuerda a Nick como su peor error financiero. Tipo, así recuerda a su ex, la banco. Después de esto saca otro disco, cuyo primer jingle es Public Affair. Una canción, mmm. El tema de Jessica Simpson la verdad que nunca hizo música muy buena. No era ni muy comercial, tampoco tenía letras buenas, o sea, no ofrecía nada. Y eso que yo la amaba Jessica, ahí tiene algunos temazos, pero la realidad es como que no ofrecía mucho. Al lado de Britney, que Britney se rapaba, te sacaba una canción en el medio. O sea, era un quilombo y era muy atractivo para ver, digo. Comparado con Jessica que era una mina que no era muy polémica. Hasta ese momento parecía como normal, como que no tenía ningún problema. Hasta que después empezó a destapar todo, pero eso vino después. Lo que estuvo ocultando Jessica es que se la pasó tomando anfetaminas para tener ese cuerpo. Cuando ella empezó a laburar, Tommy Motola, cuando la contrata en su discográfica que cantó la balada, la primera canción, le dijo, tenés que bajar 15 libras. Ellos abran en libras, no sé cuánto será en kilos, pero 15 libras. Y la mina ya era flaca en realidad, pero bueno, nada. Entonces claro, anfeta, anfeta, anfeta. Montón de años, cuando las dejó de tomar, de repente el cuerpo, es como que el cuerpo real de ella estaba ahí contenido, contenido, contenido para las anfetas, terminó de tomar la anfeta y hizo así. Libre soy, libre soy. Explotó, que en realidad no explotó, aumentó un par de kilos nada más. Pero la mina salió a cantar una canción en un recital, le sacaron fotos y la mataron. Pero la mataron. Era una época en la que no estaba todo el tema de la gordofobia, no se tenía en consideración, era como que, ¿cómo vas a aumentar de peso? Ella se sintió súper mal, no salía de la casa, tomaba muchísimo alcohol, era otro problema de los que tenía. Ella tomó muchísimo alcohol, porque claro, también estaba tapando un montón de problemas que tenía. Como por ejemplo, la abusaron cuando era muy chica y se lo contó a la familia que le creyeron, pero nunca tocaron el tema. Como, bueno, ok, no vas a ir nunca más a la casa de tu amiguita, porque fue una amiga la que la abusó. Pero después nunca más hablaron de eso. Entonces, claro, venía acumulando y además todo el tiempo la comparaban con Britney Spears, pero como la fracasada, porque claro, Jessica le iba como lorto. Es como que tenía visibilidad, todos sabíamos que era Jessica Simpson, pero es como que, no sé si la conocías por éxito, la conocías como algo medio bizarro. Los momentos cúlmines de Jessica con el alcoholismo fueron dos. Uno, cuando fue a una entrevista con Ellen DeGeneres, que estaba re borracha y que ya dice al día de hoy que no puede ver esa entrevista porque le hace mal. Y el segundo momento fue un Halloween que no pudo llevar a los hijos a la familia. En las casas porque estaba borracha. La amo. Esa anécdota me parece hermosa. Ella cuenta que estaba en la cama, literal, porque ella dormía con la botella de vodka en la mesa de luz. Me representa. Y lo primero que hacía cuando se levantaba era agarrar la botella y la tomaba directamente del pico. El tema que arrancaba es que se despertaba. Entonces, imagínense, cuando llegó la noche, los pendejos querían salir a las casas y Jessica estaba, tipo, tirada en la cama con la botella de vodka. Y ahí fue cuando dijo, basta. Tipo, llamó a los amigos y les dijo, ¿Sabías que la morocha de Adda es hija de un experimento nazi? Me tienen que ayudar. Y dejó de tomar. A mí lo que me parece muy tremendo de todo esto, yo ahora que estoy como más metiéndome, ¿no? Con Anna Nicole Smith, Britney Spears, bueno Britney nos estamos enterando todos, pero yo estoy analizando la vida de estas personas que cuando éramos todos chicos las admirábamos o las veíamos por lo menos como súper estrellas y no nos dábamos cuenta que la estaban pasando como el orto por atrás. Lo que uno ve de fachada, ¿no? De cantante súper exitosa, flaca, no sé qué, tiene un montón de cosas atrás que uno no está viendo. No digo que sea en todos los casos iguales, pero hay una presión y un manejo que hace que sea muy difícil sostener esa vida. Que en algún momento, por algo, vieron que la mayoría de los cantantes como súper súper exitosos o actores o famosos en general, en algún momento terminan como desarrancando. Y uno medio que te espantas cuando debe ser muy difícil estar en esa posición. Porque también pasa que estás tan... A ver, sí, me voy a comparar, me voy a comparar con Jessica Simpson. Si me comparé con Britney, tranquilamente me puedo comparar con Jessica, ¿eh? Déjenme pasar esta, por favor. Si yo cuando estaba de gira, que estuve tres años de gira, no paraba de laburar, era gira todos los días en un lugar distinto, a la vez filmaba videos, lo tenía que editar, no tenía tiempo para pensar, para caer. Y los pocos ratos que tenía libre, jamás me iba de fiesta con mis amigos. Entonces, claro, no tenía un momento que... bueno, un domingo que me quedo en mi casa venando tele. No lo tuve durante tres años. Recién ahora que estoy acá en Turquía, me estoy dando el tiempo para... Vieron que ya dejé un poco de lado Instagram, porque digo, ¿Necesito recuperar un poco mi vida personal o voy a reventar? Si yo, que no soy nadie y que ni en pedo tuve la agenda que puede llegar a tener alguien como Jessica Simpson o como Britney, Imagínense, ellas que sí tienen esa agenda, que es... Me acuerdo que una vez vi en una entrevista de María Carey que contaba que había días de promoción en los que no dormía directamente, porque tenía que seguir todo el tiempo promocionando y cuando podía dormir era como que se acostaba a las tres de la mañana y se tenía que levantar a las seis. Imagínate eso sostenido en el tiempo, o sea, obvio que reventás, es imposible sostener. Jessica Simpson, a la par de todo lo que hacía, abrió su marca de ropa visionaria. Dijo, con la música me está yendo como el orto, vamos a sacar una marca de ropa. Y ahora se convirtió, pero tipo, tiene una empresa de un billón de dólares. O sea, le pasó el trapo a Christina Britney, ¿saben qué? ¡Córranse, perras! Está re cagada en quita y le va súper bien con su negocio, porque se movió de la música. Y está casada con un mega caño, tipo, el marido de Jessica Simpson, por Dios, me lo agarcho en mil maneras posibles. Y tiene una vida más estable y está sobria. Ahora hablemos de Ashley Simpson, porque mucha gente me dijo, si hablar de Jessica y Ashley, y yo les voy a traer Ashley. Ashley Simpson aprovechó que la hermana estaba ahí arriba con Newlyweds, mientras comía atún y quedaba como una boluda frente a cámara, MTV le propuso a Ashley hacer otro reality show en el que mostraban todo el proceso de ella convirtiéndose en cantante. Y además queriéndose diferenciar de Jessica, tipo, se tiñó de negro, y la música que hacía era tipo rock, era rebelde, era como todo lo opuesto a Jessica, y todos compramos ese personaje y pensamos, ay, tipo, ella no es como la hermana, es como, más, es como nosotros. Saca Pieces of Me, ¿se acuerdan de la canción? Pues ella cantaba todo, la canción la rompió, estábamos todas, eh. Además después sacó Lala, ¿se acuerdan de LALA? Esa canción, por favor, lo que yo la habré cantado a los gritos. Y ella en el video rompiendo todo, era la canción que todos queríamos sacar. Número uno en Billboard. Todo lo que no consiguió Jessica lo consiguió Ashley Simpson, y me acuerdo que esto dicho por Jessica. Saca un segundo disco, cuyo primer sigle fue L-O-V-E, Love. Hermosa canción también que me encantó, pero a ella le empezó un poco como el orto. No por las canciones, sino por las polémicas. La peor vino en Saturday Night Live, donde ella iba a cantar en vivo, porque en ese programa cantan todos en vivo, y además ella se vendía como una mina mucho más real que Jessica. Sin decirlo así, era lo que se veía en pantalla. Entonces cuando iba a cantar, arranca la canción con su voz, y ella tenía el micrófono tipo acá. O sea, no estaba cantando, y de repente cuando empieza a sonar su voz, se pone el micrófono, pero... Ya, Ashley, te vimos todo, ya está. Hubiese hecho algo más discreto para mí, como Katy Perry con la flauta, ¿se acuerdan? Que la hizo re bien, eh. Le pasó lo mismo, tipo, arranca la flauta y ella tenía la flauta todavía sin soplar. Y teóricamente le va a tocar ella, entonces cuando arranca, ella ahí se mete la flauta, pero se caga de risa, como onda, era un chiste a propósito, cuando Katy no era un chiste. Pero tuvo una muy buena salida, distinto a Robana, por ejemplo, cuando les ponían con el pescado. Que hizo así, como, Robana, si te agarraron la cámara con el pescado, no hagas así. Porque se ve este movimiento, directamente cagaste de risa, o decía, ay, se equivocaron de plato, me trajeron el pescado, y mira vos, te arrastró un quilombo. Ahí la mataron mal a Ashley Simpson, ella dijo que tenía un problema en la voz, que le habían recomendado no cantar en vivo. Cosa que puede ser re cierto, y además tipo, ¿por qué la vas a matar? ¿Cuál es el problema? Si quiso hacer playback, no es algo tampoco para crucificar a un artista. El tema que después la volvió a cagar en el Super Bowl, que cantó Lala. Lala es una canción para cantar a los gritos, pero tenés que tener la voz para cantar a los gritos. Y en un estudio, como que te modifican todo, dígamelo a mí, chicos, yo con el tipo de Yus, saben el productor cómo estaba afinando mi voz, pero le tuvo que pagar horas extras. El tema que cuando tenés que cantar después en vivo, ahí se ve todo, y pegó unos gritos, que era como... Como dice mi psicóloga, menos, 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 mucho menos. Y también tuvo otro escándalo que nadie lo recuerda, yo sí, que fue en un McDonald's, que ella llegó muy borracha, se ve que pidió comida que no había o algo así, y empezó a putear a los empleados. Como tipo, vos sabés quién soy yo, no servís para nada más que para trabajar en McDonald's. Ay, Ashley, Ashley. Menos, menos, mucho menos. El tema que tuvo Ashley es que fueron muchas cosas repetidas cerca. Entonces, una cosa es que la pifíes una vez, otra cosa es que, tipo, Saturday Night Live, después el Super Bowl con los alaridos, después McDonald's. Es como, Ashley, Ashley, por favor, quédate en tu casa un fin de tipo, ¿no? Danos paz. Entonces después se sacó un tercer disco, que le fue como el orto, y después no sacó nunca más nada. Ahora sé que tuvo un reality show con el marido, que es un chabón latino, y sacaron un par de canciones, pero nada, tipo, muy como por lo bajo. A mí me gustaba mucho la música de Ashley. Sí. Ashley, te extraño. Amor, eh. En fin, bellos míos, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta biografía de Jessica y Ashley Simpson. Déjenme en los comentarios de quién les gustaría que hiciera este tipo de videos. Esas personas que capaz todos amábamos en algún momento, que eran súper exitosas, y después decimos, ¿qué fue de la vida de...? ¿O cuál fue el trasfondo de tal persona que todos pensamos que era tan exitosa y después vimos que, como Lindsay Lohan, hago un video de Lindsay Lohan, voten. Y no olviden suscribirse a este canal y activar la campanita, cosa que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Los amo mucho y nos vemos en el próximo video de Martina, tu bella amiga. ¡Mua! ¡Chao! ¡Ay! Vlad. Vlad. Nacho. Vlad. Thalia. Nacho. Bla. Katy Perry. Nacho. Bla. Katy Perry. Nacho. Gabriel. ¿Sabías que la morocha de hadas es hija de un experimento nazi?